Ministro Martínez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda. Bienvenido. Muy buenos días, Jefferson. Un gusto saludarme. Muchísimas gracias. Ya un poquito también entra Anderson a la conversación. Es ahora que hagamos una evaluación de lo que ya está siendo el final del gobierno, el final del gobierno de Lenín Moreno, criticado por muchos, aceptado por pocos, y a eso quiero ir. El universo recogía una serie de promesas incumplidas, incompletas. Hablaba, por ejemplo, de 500.000 plazas de trabajo, pero aumenta el desempleo en dos puntos. La promesa de las 325.000 casas solo se construyeron 123.000 y unas dos más respecto a la pobreza. ¿Qué se ha hecho de positivo en el gobierno de Lenín Moreno, ministro, tomando en cuenta este contexto? Mire, creo que el principal legado del gobierno del presidente Moreno es este regreso a la democracia, este regreso a la independencia de funciones, que se marca muy claramente con la consulta popular en la cual se pronunció el pueblo ecuatoriano en algo que era un pedido claro, fuerte, era un pedido en el cual cambiamos completamente de un sistema autoritario, de un sistema autocrático, en el cual se daban instrucciones, sentencias y órdenes a jueces, a fiscales, los días sábados. Creo que ha habido un gran avance en ese sentido, primero, en derechos, en derechos como la libertad de expresión, y creo que aquellos que se dedican a esta actividad tienen muy claramente lo que era el país hace cuatro años y el país que estamos dejando el día de hoy. La independencia de las funciones del Estado, ahora, obviamente, golpeadas por la situación en el caso de Contraloría, pero definitivamente la Fiscalía, completamente independiente, la función judicial, los jueces, la Corte Nacional, completamente independiente, la Judicatura, completamente independiente. Entonces, tenemos una reinstitucionalización del Estado dentro de aquellas competencias y funciones que antes estaban completamente ligadas hacia el Ejecutivo y que obviamente generaban una situación de descontento en la población, una situación de abusos muy, muy, muy dura, y que esto lo hemos dejado corregido. Eso por el plano de derechos y de valores democráticos. Se regresa de manera muy clara a acercar al sector privado que estaba visto como un antagonista del Estado en el gobierno anterior. Se lo veía realmente como un elemento descartable, como un elemento al que no lo había que incorporar en los proyectos. Y habla mucho de esta situación, las concesiones viales que se han realizado tanto para Machala, Guayaquil, como para Guayaquil, Quito. Entramos en los cuales se ha involucrado la empresa privada a cuatro concesiones viales que representan más de 500 millones de dólares en inversión privada, justamente atrayendo eso en puertos, en aeropuertos. Y vemos cómo el gobierno ha abierto las puertas para que el sector privado, que antes era negado, obviamente pueda participar. Se han hecho obras a pesar de las difíciles condiciones en las que ha tenido que subsistir el gobierno del presidente Moreno. Primero, un paro muy duro en octubre del 2019. Segundo, una pandemia global que obviamente tiene un impacto directo con la crisis. Y aún así estamos dejando una economía mucho más saneada con un cambio de deudas por muchas, por condiciones mucho más económicas. El acuerdo con el fondo representa obviamente un ahorro importante en tasas de interés, en plazos de pago, un alivio para el flujo de cajas fiscal, el esfuerzo que se ha hecho con la eliminación de un subsidio que nos permite tener muchísimos más recursos y que van a tener un impacto muy positivo para la caja del próximo gobierno, no de este gobierno. Entonces, se van dejando cosas importantes que van a verse, cuyos resultados, toda la siembra de estos resultados, primero se ve en algo. Usted ve canales públicos completamente independientes en los procesos electorales. Acabamos de vivir un proceso electoral en el cual el gobierno nacional no ha participado ni por A ni por B, sino con una completa independencia como debe de ser y no interrumpiendo y no inmiscuyéndose en asuntos electorales. Entonces, yo creo que hay muchísimos elementos positivos que se pueden rescatar y que la cosecha de los mismos se va a ver el próximo año. Vamos a desmenuzar un poco cada uno de los puntos que usted ha mencionado, ministro, para tener mucho más claro el panorama. Por ejemplo, va el tema de economía, que se deja una economía mucho más estable, mucho más sustanciada. Sin embargo, lo que le quiero consultar es precisamente el estado verdadero en el que está, porque, por ejemplo, en cuanto a expansión de la economía, en el 2019 se tenía un 3% y hasta el 2020 la cifra es negativa, del menos 7.80%. Entonces, ¿cuál es la percepción de la economía que va a recibir el próximo gobierno para tener precisamente estabilidad en este ámbito? Mire, obviamente, hemos pasado una crisis sanitaria que ha destruido empleos, no en el Ecuador, que ha destruido empleos y negocios en el mundo. Entonces, si nosotros no tomamos ese elemento en la ecuación, obviamente vamos a ver unas cifras que en condiciones normales serían completamente desalentadoras. Pero si comenzamos a comparar el manejo de la crisis, la reactivación que se ha buscado y principalmente el poder reducir incluso empresas públicas que eran altamente deficitarias, que están ahorita en procesos de liquidación, pero que ya no le cuestan al Estado, que se ha logrado pagar, como por ejemplo en el caso de Tamp y en otras empresas públicas, completamente las liquidaciones a estos exfuncionarios, obviamente dentro de sus derechos laborales, siempre respetándolos. Entonces, estamos hablando de que ha habido una reducción del tamaño del Estado para poder entregar un Estado no sin complicaciones, como lo hemos dicho, pero en mejores condiciones de las que lo recibimos y considerando que hemos enfrentado una pandemia muy fuerte y que ha tenido un impacto muy duro en la economía. Menos ventas durante los meses de confinamiento del año pasado. Si hay menos ventas, pues hay menos empleo, hay menos recaudación de impuesto a la renta porque no se generan utilidades. Entonces, ha sido un año muy complejo y sin embargo estamos dolarizados, mantenemos un sistema, hemos logrado blindar con leyes importantes este modelo que los ecuatorianos defienden y creo que se deja un país con una negociación en lugar de tasas de intereses exorbitantes, de condiciones duras, con un organismo multilateral que ha entendido también las dificultades que se encuentran en nuestro país y que obviamente entiende que no podemos hacer todos los ajustes, sino que irlos haciendo progresivamente, ordenadamente, para que el próximo gobierno pueda acoger una situación en el 2022, no en este año, este año está jugado, este ha sido un año duro, pero en el 2022 con muchísima más perspectiva de lo que nosotros teníamos al inicio. Ok, con esta pregunta cierro y le doy paso a Anderson Boscan que ya está desde el otro lado del estudio. Igualmente, en el tema económico, ministro, el gobierno había prometido 500 dólares, una especie de bono de 500 dólares para las personas que resultaron desempleadas por parte de la pandemia. En un primer decreto se tenía una fecha establecida, luego se emite otro nuevo decreto donde ya no se sabe para cuándo llegará este bono hacia estas personas. Hacia allí va la consulta. ¿Cuándo las personas que resultaron desempleadas por producto de la pandemia van a recibir el bono que les prometieron? El gobierno nacional va a cumplir su oferta. Este es un proceso delicado porque obviamente hay que determinar la base de datos de personas. Hay alrededor de 280 millones de dólares disponibles, que es la plata que se requiere para poder hacer este pago a miles de personas que han quedado obviamente en el desempleo y que se va a anunciar el día de mañana o máximo el viernes por parte del presidente de la República el inicio del pago de acuerdo a un cronograma. Pero lo importante es que esto se deja financiado. Esto no es un problema que se deja para el próximo gobierno, sino que se lo deja completamente financiado simplemente para que se ejecute este cronograma de pagos que se va a presentar y con esto cumplir esta oferta que definitivamente se ha atrasado un poco, pero que vamos a cumplirla antes de irnos de este mandato. ¿Anderson Boscan? Señor ministro, ¿cómo le va? Buenos días, Anderson. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado que pasen ministros de Lenín Moreno todavía por este humilde espacio. El economista Martínez, qué gusto tenerlo por acá. Nunca le rehuso a una entrevista. Yo sé, yo sé, hay algunos que sí, usted no está en esa lista. Ministro, si queremos evaluar el cierre de gobierno de Lenín Moreno, ¿cuál diría usted que es la obra más importante, el legado más importante y el error más connotado de los últimos cuatro años? Mira, creo que en obras físicas, en obra civil, hay dos proyectos muy importantes que se dejan encaminados, del uno ya más avanzado. La ampliación de la vía a cuatro carriles Guayaquil-Machala en los tramos Naranjal-Tenguel y Tenguel-Huaquillas, completamente en proceso, ya desde Tenguel hasta Huaquillas en el tramo de Río 7 de Guagua, ya se está aperturando, ya hay más de 10, 15 kilómetros abiertos en cuatro carriles, está funcionando bien a través del proyecto de alianza público-privada, que obviamente es el sistema que tiene que continuarse, que tiene que fortalecerse para poder hacer la obra pública. La Guayaquil-Quito en el tramo que se deja concesionado desde Santo Domingo hasta Buenafé, también importantísimo, obras que sin tener dinero hemos logrado, se ha logrado gestionar por parte del gobierno, el aeropuerto de Manda es una obra importantísima para el desarrollo de esa ciudad y hay un sinnúmero de obras de carreteras importantes que se han ido realizando, pero creo que estas dos obras, Guayaquil-Machala, que era una expectativa de muchísimos años por parte de estas dos provincias hermanas de tener una carretera que los una de manera correcta, ya está firmado, está en camino, se están construyendo mientras usted y yo hablamos, entonces eso es una de las obras más importantes que yo rescato porque cuando hubo un exceso de liquidez en el país no se las hizo y con esta escasez, pero a través de gestión, a través de incorporar el sector privado, lo hemos logrado sacar adelante, el legado creo que es el legado hacia un país en el que se respeta las funciones del Estado, la institucionalidad, teníamos un país hace cuatro años que no podemos olvidarnos como era, no podemos olvidarnos que los sábados se daban sentencias, que los sábados se daban órdenes de multas, órdenes de cierre, órdenes de captura, o sea, no podemos olvidarnos del país que teníamos en el cual estaban secuestradas todas las funciones del Estado por el poder ejecutivo y eso ha cambiado completamente, eso es, estamos en un país con una diferencia del día y la noche, un país en el cual el presidente a veces hasta con muchísima crudeza se lo critica, con muchísima dureza y sin embargo aceptamos esa realidad porque es parte del ejercicio democrático. La consulta popular marcó un hito en el cual el presidente Moreno sintonizó su pensamiento con los deseos de la sociedad de tener un país en el cual prime la independencia de las funciones del Estado para bien o para mal. Creo que ese es el camino que obviamente tiene que enrumbarse lo que hemos exigido durante muchísimos años todos los ecuatorianos se lo ha logrado, está ahí y obviamente tiene que fortalecerse y tiene que conservarse. Ese es el mayor legado que creo que hace el presidente Moreno y dentro de los errores perdón y dentro del mayor error una lista para escoger por lo menos ahí ministro mire yo creo que se han cometido errores definitivamente se han cometido errores durante el ejercicio creo que el gobierno ha tenido la voluntad de a veces anunciar proyectos que no tenían mayor viabilidad que no tenían ese es un ejemplo el tren playero el tren playero era un proyecto que en el momento en que se lo anuncia no había un estudio muy claro y eso obviamente es falla de los ministros en ese momento que estuvieron y que permitieron o recomendaron hacer anuncios de obras de ese tipo cuando no estaban completamente solventadas en un aspecto técnico en un aspecto financiero cuando yo arribé al ministerio de obras públicas ese proyecto ya estaba ahí dentro de la parrilla y obviamente la situación era muy clara de que no íbamos a poder sacarlo adelante porque no había una demanda era inversión privada pero los privados no veían un negocio sustentable en ese modelo entonces creo que ese fue un error el error por ejemplo en octubre del 2019 se hizo un ajuste abrupto de un precio muy sensible para los ciudadanos y que ahora lo hemos logrado ir incrementando de forma gradual de forma consensuada a través de un diálogo permanente de búsqueda de compensaciones entonces creo que hay ejemplos de errores también hay ejemplos de aciertos el tema del diésel es un cambio estructural en la economía del país es un subsidio que le costaba más de mil millones de dólares que lo necesitamos no para pagar combustible para subsidiar combustible a algunos sino para pagarle medicinas a muchos para poder pagar seguridad para poder pagar educación para poder hacer infraestructura con esa plata entonces creo que han habido errores como le menciono creo que mencionaría por ejemplo esos dos como ejemplo y obviamente los aciertos también los ha habido en condiciones importantes dentro de una coyuntura excepcional que no le ha tocado vivir probablemente a ningún gobierno en la era republicana una pandemia de este tipo con esta fortaleza con esta situación tan crítica a nivel mundial realmente el manejo con todas sus complicaciones hemos logrado sacar adelante al país a pesar de todos estos estos obstáculos Ministro para terminar porque entiendo que tiene otras ocupaciones todavía todavía se trabaja ahí en el gabinete o ya están en plan despedida picando la tortita siempre trabajamos vamos a ir a entregar el hospital Lechone el día de hoy cuatro hospitales para la provincia de Manaví son cosas que no se hablan imagínese usted yo estuve de Ministro de Transporte y Obras Públicas entregué un aeropuerto fueron tres medios de comunicación visité una cárcel van 15 medios de comunicación entonces tenemos que también comunicar las cosas positivas vamos a llegar porque tenemos más de 50 que vuelos bueno también puede ser ese es un trabajo en el cual durante este tiempo seguramente puede ser tenemos que entender entregamos ayer la política de rehabilitación carcelaria y estamos trabajando estamos miren en Manaví vamos a entregar este hospital vamos a hacer unos actos importantes con la policía de equipamiento que le vamos a entregar el día viernes tenemos que tenemos que firmar un convenio todavía para poder hacer la inspección no intrusiva en los puertos que ya estamos con los últimos temas de reacción y de corrección por parte de los pares que tienen que firmarlo entonces creo que hay que trabajar hasta el último día esa es la propuesta esa es la necesidad eso es lo que requiere el país y uno no puede quedarse mirando el techo esperando que el tiempo termine esto no es un partido de fútbol como para esperar para quemar el tiempo aquí nuestro compromiso es hasta el último día y todos los días hay situaciones que hay que atender y obviamente dentro de la instrucción que tenemos del presidente seguir trabajando obviamente intentando concluir las cosas que están adelantadas en Manaví hospital en Chones hospital en Bahía hospital en Pedernales y la repotenciación del hospital de Manta una obra importantísima que no se hizo cuando existía toda la plata del mundo existe ahora en un gobierno que ha logrado administrar y hacer las cosas como debía hacerlas con todas las dificultades y con todos los errores que se han tenido muy cortito y sin teoría al ministro para que nos alcance el tiempo ¿cree que le hubiera ido mejor el presidente Morino si no hubiera delegado a la presidencia en María Paula Romo y Juan Sebastián Roltán? Yo no creo que la delegó yo no creo que la delegó y fueron dos compañeros de gabinete que hicieron un trabajo importante y comprometido con con el con el gobierno y que obviamente tuvieron también sus aciertos y han tuvieron también sus sus errores ¿Usted tiene vida en la política más allá de este gobierno? eso lo dirá la gente yo no creo que yo de mi sentido y mi deber de servicio lo voy a mantener creo que es importante es algo en lo cual me gusta es algo en lo cual creo que es noble poder hacer servicio público creo que el país necesita personas que hagan una buena gestión que mejoren hay muchísimas cosas que se quedan por hacer y obviamente hay que intervenir más hay que esforzarse sacrificarse entendiendo que esto también tiene un costo tiene un costo a nivel personal tiene un costo a nivel de prestigio tiene un costo y un riesgo que uno tiene que asumir el tiempo dirá si es que las funciones que hemos ejercido durante esta administración nos permiten aspirar a seguir trabajando y obviamente siempre siempre vamos a estar atentos yo creo que el tiempo el tiempo dará algunas algunas sorpresas veamos ministro sabes fuera de todas las bromas que eres uno de los perfiles que valoro allí dentro del gabinete cuatro años después 100 escándalos de corrupción todavía en el barco porque el 99% de tus colegas decidieron saltarte del Titanic antes de que se viera o por lo menos que llegar a puerto como está a tres o cuatro días de llegar ojalá y sigas en la vida pública y política Gabriel gracias por estar aquí un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias